Hey, espera un momento y escúchame bien Vas en busca de paz y qué tal si en mí puedas hallar Ese poco de amor que inunde tu alma y cautive tu mundo Y convierta en segundos tu dolor en canción Ven, yo sé que no es fácil volver a confiar Que no deja un buen sabor todo ese engaño Y no voy a hacerte daño Aún no es tarde, debes darte una oportunidad Y quiero ser yo quien sorprende a tu sueño Rayendo mi canto con la madrugada No es mucho pedir si quiero ser tu dueño Y ser la razón de todas tus miradas Mis ojos podrían decirlo por mí Yo quiero adornar tu camino con rosas Que donde tú vayas perfume tus pasos Te quiero mostrar que la vida es hermosa Que puedo partir tu tristeza en pedazos Podría morir por tenerte en mis brazos Hey, yo no quiero ser uno más del montón No es que vaya a mi yo Hace siglos que espero tu amor Ya no pude aguantar Desde que te vi te he querido en silencio Y se rompe mi pecho De verdad, déjate amar Hey, quiero ser el ángel que cuide de ti Solo quiero ser luz para tu alma Tu sonrisa en la mañana Estoy seguro que también podrás amarme así Y quiero ser yo quien sorprende a tu sueño Rayendo mi canto con la madrugada No es mucho pedir si quiero ser tu dueño Y ser la razón de todas tus miradas Y podría vestirme de color Cada día en el que no haya sol Yo podría ser feliz tu vida Solo con cantarte mi canción Y quiero adornar tu camino con rosas Que donde tú vayas perfume tus pasos Y quiero mostrar que la vida es hermosa Que puedo partir tu tristeza en pedazos Tus ojos podrían decirlo por mí Y quiero ser yo quien sorprende a tu sueño Rayendo mi canto con la madrugada No es mucho pedir si quiero ser tu dueño Y ser la razón de todas tus miradas Tus ojos podrían decirlo por mí Y quiero adornar tu camino con rosas Que donde tú vayas perfume tus pasos Te quiero mostrar que la vida es hermosa Que puedo partir tu tristeza en pedazos Tus ojos podrían decirlo por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!